Música 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 Con el sol, esta quemadera Este ses, tu visión Si, que yo te Для un sol Si, que yo te lo as Enchuga en la presión Si, o que yo te lo as Te los sentí en el sol Si, lo que yo te lo as Volverá, volverá, no sueño, vívelo, vívelo, volverá, no sueño, vívelo, vívelo. Volverá, 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 no sueño, vívelo, 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 vívelo. Volverá, 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 no sueño, vívelo, vívelo, vívelo.